Corría el año 1992, calificado como la más grande esperanza de los pesos mínimos en Japón, invicto en 14 peleas, Rocky Lynn a su corta trayectoria buscaba oportunidades mundialistas, retando al amo del boxeo fino y perfecto, Ricardo el Finito López, sin imaginarse que por su exceso de confianza, estaría acabando su propia tumba. Inicia el combate, y el mexicano desde un inicio demuestra superioridad, atacando con rectos y uppers con velocidad y precisión, por otra parte, Rocky Lynn luce inseguro, ante un mexicano de estilo fino y perfecto, sobre el ring. Es el segundo round, y el mexicano ataca con combinaciones poderosas de tres golpes, luego un brutal gancho de izquierda, impacta la mandíbula, tambaleando las piernas, del Rocky asiático. Luego el Finito se luce con una combinación de cuatro, finalizando con un bombazo de izquierda, que deja casi agonizando al Rocky japonés. El mexicano se alza con la victoria, conquistando al boxeo nipón y ganándose el respeto de los japoneses. Suscríbete, esto es Titanes del Boxeo. ¡Gracias!